¡Suscríbete al canal! Empieza sencillo, doble y sencillo, pi, ta, ahora doble y otra vez sencillo. Vamos a hacerlo todo unido al comienzo. Otra vez. Y el final, riapipita. Solamente riapipita. Todo desde el principio. Riapipita, 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 riapipita. Y... Bueno, pues como ya lo tenemos, vamos a intentar meterle una pizca de velocidad. Empezamos a la misma velocidad que lo estábamos haciendo y ya subimos. Y... Y ahora sube un poquito. Y un poquito más. Y el último. A ver si lo sacas en un solo día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!